Muy buenas amigos de Andorreando por el Mundo. Estamos en Rute, en la provincia de Córdoba, España. Rute es un municipio de la comarca subvética cordobesa, con una superficie de 132,40 km2 y a una altitud de 635 metros sobre el nivel del mar. Perteneciente a la provincia de Córdoba, a la comunidad autónoma de Andalucía, está a 94 km de distancia de la capital de provincia, Córdoba. Rute es un típico pueblo andaluz, de casas de fachada blanca, adornadas de macetas y flores, rodeado de inmensos campos de olivos. ¡Ven a conocer Rute! El Belén de Chocolate. Desde el año 2000, Gallero Artesano crea un Belén de Chocolate, convirtiéndose en el más grande de España, de este tipo, utilizando más de 1.450 kilos de chocolate para su elaboración. Es necesario ir las manos de los maestros pasteleros, de Gallero Artesano. Son cuatro meses de trabajo. Llega a alcanzar una extensión de más de 56 metros cuadrados, abierto en temporada navideña. La destilería de Anís Machaquito, abierta desde 1876, es una fábrica de aguardiente en Rute. El fundador de la empresa fue Rafael Reyes Rodríguez. El presente siglo, el accionario de la sociedad pasa, tras varias fusiones a Manuel Reyes Roldán, tercera generación del abuelo fundador, que se hace el cargo de los destinos de la empresa. En la actualidad, hijos y nietos comparten. En el día a día, donde la sabiduría y templanza, solo la edad otorga, se concilian con la juventud. A lo largo de la historia, la empresa ha ido evolucionando, utilizando las últimas tecnologías, siendo su producto más relevante, el anís machaquito seco. Asimismo, elaboran anís dulce, licores de fruta, de café y guindas. El Museo de la Anís se alberga en una centenaria de destilería. En la visita se conoce la historia y la tradición de la elaboración de la anís y los licores. Desde el año 1993, el Museo de la Anís y la destilería Duende están bajo la dirección de Arselmo Córdoba Guillén. El patio Conduende está fuera de las dependencias del Museo de la Anís, a unos 50 metros de distancia. El patio ha sido reconocido por la UNESCO como Patrimonio de la Humanidad. Dos años consecutivos ha tenido el primer premio del concurso de Patios de la Provincia de Córdoba y tres años el concurso de la Sosbeti. Jamones Rute, empresa que fue fundada por Pablo Jimena hace más de 60 años. Un negocio familiar que ha continuado la tradición de la industria del jamón de este municipio. En el siglo XVI, Miguel de Cervantes Saavedra, novelista, poeta, dramaturgo y soldado español, ya hacía referencia a los jamones de Rute. En la obra literaria, el casamiento engañoso y en la gran sultana, ha ido almacenando diferentes utensilios y objetos que han ido quedando en desuso debido a los avances de la tecnología. Actualmente constituyen la exposición mostrando la historia de la chacina y la elaboración del jamón más artesano en la Casa Museo del Jamón. El Museo de la Chacina ha sido creado por una empresa dedicada a la fabricación de embutidos artesanos, que lleva en funcionamiento 40 años, elaborando embutidos, además ofrece sin glúte y sin lactosa. En el museo se expone una gran variedad de elementos y utensilios antiguos, usados a lo largo de la trayectoria de la empresa. En el año 2013 elaboraron el salchichón más largo del mundo, con 210 metros de diámetro, en una sola pieza. En 2014, el árbol de Navidad en Chacina, con 3 metros de altura, decorado con morcilla blanca, de cebolla, chorizo, salchichones y relleno de carnaval. En el año 2015, el salchichón más grande del mundo, con 50 centímetros de diámetro y 5 metros de largo, pesando 480 kilos, en una sola pieza. En 2016, el chorizo más grande del mundo, con 30 centímetros de diámetro y 6 metros de largo, y 120 kilos de peso, en una sola pieza. El Museo del Azúcar, inaugurado en 1999, hace un recorrido por la historia de los dulces navideños. La flor de rute ha reproducido una antigua industria familiar, de mantecados, mostrando, maquinaria, utensilios, recetarios antiguos, fotografías de visitantes ilustres, etc. En él hay una exposición dedicada a Andalucía en azúcar, que hace un recorrido por Andalucía, mediante sus monumentos que han sido elaborados con azúcar, realizados por el maestro pastelero Luis Mussi. También hay creaciones de otros países, personajes ilustres, pinturas famosas, etc. ¿Te gusta viajar por el mundo? ¿Quieres acompañarnos? Puedes hacerlo siguiéndonos en nuestras redes sociales, Instagram, Facebook, YouTube y X el antiguo Twitter.